Que tú tienes tremendo popo sound, rebota la narca y pipo un pan, ella pide un nombre que le dé blan blan, pero cuando llega el calor, se pone un traque de baño que le queda uff, mi amor. Uff, mi amor, uff, mi amor, eso está cabrón, eso, eso está cabrón. Si quieres te compro la ring con la minicupe y te compro un bebido al Gucci, pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada, te veo piping pero no envías nada, tírame el location y espérame en la entrada. Quieres que te compro un bebido, quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé. Si quieres te compro la ring con la minicupe y te compro un bebido al Gucci, pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada, te veo piping pero no envías nada, tírame el location y espérame en la entrada. Quieres que te compro un bebido al Gucci, pa' que te compro un bebido al Gucci, pa' que te compro un bebé. Si me pides que le de a la 7 a.m. en la M. Hey, le digo tranqui, baby, si te pillo infraganti, voy a decir que quiero dejarte lo claro antes de que me pruebes. Si me ves fuera de aquí toda la mea, hey, hey. No, oh, baby, yo no quiero esposo, solo quiero que me espose. Dime y nos vamos al toque. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpiquéis, hey. Untouchable, untouchable. Untouchable, untouchable. Outstretching, clean, 듣o yIS. Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique El VIP Todos estaban hablando de ti Ay, se me llama noticia, baby Que le peleen si sube fútbol en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otra gata Como yo, quiero ver perdiendo este Estando na prensa Cuidado, tumba no va a te pegar 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 Batch, batch You got it five stars Tumba no va a te pegar Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pico un pan Ella pide un nombre que le dé blam blam Me le pego y yo le doy blam 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 Te gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Férmalo y shackeo me dicen por cucaracha Esta macheta es robo Girl, I love you all, but then I'm appreciated You see, I know, you can reciprocate I got delicious tissue The woman's not in your place Necesito una como tú, 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 tú Que me mire como tú, 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 tú El cuento no es un tabú Pero tú tan fino y yo vengo del jugo Necesito una como tú, tú, tú Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Yo como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia puesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Mamá, no sepa el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Somos todos los paredes Lo quiero, lo tienes Fuera de los discosé Voy a llevarlo a los tres Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le dé blam blam Me le pide Me colo antes Y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Cuando yo te daba me decía esto era mía Ahora tú pretendes que yo me sienta vacía Trato de olvidar que me pelaba todo el día Lo que llega rápido más rápido se olvida Siento Pero son un trorrochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic Chac chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a bornicar Me la llevo pa' loco Cuando es bandan conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Same Que ser Pam, pam, viram, pam, pam Y en mi corazón yo te paso a buscar Pam, pam, viram, pam, pam Soltando el pancadón Eh 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 Dame duro, papi, dame más duro En cima de mí voy aqueando Yo quitándote la ropa, bellaco Para el recorte de ti de cambio Apretándote la mella tuente A tu ojo Toma detrás, toma detrás Toma detrás, toma detrás Como marizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Caliente, se siente Mi barrio, mi gente Caliente, se siente Mi barrio, mi gente El tonto La barra Ella apretó, si se nos va a la boobie Ese equipaje va a estar más como un bumbi Prá, prá, prá Prá, prá, prá Abunda pra lá Abunda pra lá Olha que tanata Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Ese equipaje va a estar más como un bumbi A tu perro lo vuelvo mi gato Se gusta como choco Se gusta como choco Se gusta como choco Mudamos la casa porque visita Traje a Maui Ricky y ella son mi hijita Porque todo me pega, todo me pega mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Ata que seca el sol, bailemos reggaeton Oh, 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 oh Escau Tu no te limita la hora de los besos Pum, pum, pum Son un bumbum, son un bumbum, son un bumbum, bumbum, bumbum Muevese bumb, muevese bumb, muevese bumb, muevese bumb, bumb, bumb Solo el coronao, deja el silencio y no está a mi lado Por ti paso el día con esta u Comiéntese, comiéntese a ti Comiéntese, subes una story Tirándolo pa' arriba porque baile Gogodan Baila, me, ay, 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 ay Baila mi Gogodan, brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de tu te como como un plan La bola se en un plan, claro que se en un plan No te estás amateando como No, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia El gatito tuyo te perdió ¡Gracias! ¡Suscríbete!